Ella es mi gitana, ella me ronea, ella me lo mueve pa' que yo lo vea Ella es mi gitana, ella me ronea, ella me lo mueve pa' que yo lo vea Por como me miras tú me tienes loco, y yo sé que va a pasar Tú no quieres amores mami y yo tampoco, entonces tírale pa' acá Tú estás fuego y yo también, a ella le gustan los malandros, no quiero un Ken Te voy a enseñar desde el infierno a llegar al Edén, vamos a chingar como los gachas dentro de un Ben Tú estás fuego y yo también, a ella le gustan los malandros, no quiero un Ken Te voy a enseñar desde el infierno a llegar al Edén, vamos a chingar como los gachas dentro de un Ben Ella es el diablo camuflada con orejas de playboy, solo llama cuando quiero pa' saber dónde estoy Una guerrera en la cama, más combates que Floyd, la perra juega conmigo como si fuera un toy Me tiene malito, ese cuerpo mami pa' mí es un delito Me tiene adicto, sus besos tan malditos, me deja esquizo Se ponga lo que se ponga, todo le queda bonito Ella es mi gitana, ella me ronea, ella me lo mueve pa' que yo lo vea Ella es mi gitana, ella me ronea, ella me lo mueve pa' que yo lo vea Yo te conocí y supe que eras pa' mí ¿Por qué no nos fugamos y nos vamos pa' party? Y si es verdad que estabas puesta pa' mí Tranquila mami que yo siempre lo estere pa' ti Ella es mi gitana y me empieza a ronea Porque dice que yo tengo ojos para ella na' más Le digo que eso es verdad, le digo que eso es verdad Se ha metido en mi cabeza y no la puedo sacar Esta semana la quiero a ella pedir Porque eso se cae verde, me tiene loquito a mí Siempre que la veo no se lo paro de decir Ella me mira colorada y no se para de reír Córreme en bebé que yo te quiero comer Ella dice que no fuma y na' más quiere prender Quiere que yo la invite un pa' botella de moguel Le digo tengo pa' ese y también para beber Le digo que es muy tarde que tiene pensado hacer Y me dice que en mi cama la quiere echar arde Que teniéndome presente no se puede contener Que teniéndome presente no se puede contener Ella es mi gitana, ella me ronea Ella me lo mueve pa' que yo lo vea Ella es mi gitana, ella me ronea Ella me lo mueve pa' que yo lo vea Ella es mi gitana, ella me ronea Ella me lo mueve pa' que yo lo vea Ella es mi gitana, ella me ronea Ella me lo mueve pa' que yo lo vea Ella me dice que tengo mucha pretendienta Le digo ronio baby quítate esa prenda Cuando la veo mami pienso que tú estás tremenda Con ese cuerpo normal que seas leyenda En la cama conmigo no para de jugar Eres una diosa y na' más que quiere pecar Te pongo en cuatro el pelo no para de jalar Sigamos haciéndolo hasta que no pueda más Ella me dice que tengo mucha pretendienta Le digo rono baby quítate esa prenda Cuando la veo mami esto es tremenda Con ese cuerpo enorme que seas leyenda Y en la cama conmigo ya no para de jugar Eres una diosa y na' más que quiere pecar Te pongo en cuatro el pelo no para ojalá Sigamos haciéndolo hasta que no pueda más Subtitulado por Jnzo